¿Qué será, decimos la churria? ¡Ay, qué grande, papo! ¡Miguel Mateo! ¿Qué decir, querido? Tanto tiempo... ¡Papo! ¡Mamito! ¡Es papo! No es Miguel Mateo, ¿qué harías? No, primero no lo podés gastar. ¡Qué grande, maestro! ¿Dónde ibas? A ensayar. A ensayar, ¿no? ¿Cómo le va? Estamos haciendo las cosas. Estamos haciendo la de celular. Véjase, mamita. ¿Cómo? ¿Querés que la haga yo? ¿Sabés hacer esto vos? Sí. ¿Eh? Vamos a ver a qué pasa. ¿Alguien bien? ¿Te animás? Sí. ¡Uy, cómo le sale! ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo andás? Ah, bueno. Hola, negro. ¿Vos por lo quemado? ¿Cómo andás? ¡Ortiva, buchón! Escuchame, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué hacías, Diego Torres? ¿Cómo te cantás un blues? Aparte, dejaste de imitar a Axel Rob. ¿Qué haces, viejo? ¡Qué culo! ¡Qué suerte que tuve, lo que veas! ¿Qué haces, Concheto? Acá te sonente de trono. ¡Qué guau! ¿Sí lo sabés? Sí, un par de radiares. ¿Cómo se agarra? ¡A tocar a mi vieja! Bueno, ¿eh? ¿Qué gustó? No, déjate de joder. Tomá, a ver, seguí cantando a mi baturé, a mi vieja. ¿Por qué me tenés que sacar la ura aquí? Me saco la ura, vos. Déjate de joder. Marcelo, te mando un saludo. Y yo también voy a tener que ir caminando. ¡Qué grande, papo! ¡Qué sufrido total, papo! ¡Fuerte el aplauso para el amigo, Papo! Primer encuentro nacional de fierros y rock. Fierrock, los 25 años de Papo con la música. 21 de septiembre, primavera en el autódromo Oscar Alfredo Galve. ¿Qué es esto de fierro, Papo? Son 25 años con la música y es el primer encuentro nacional de fierros y rock. Y acá está todo el boleto que te traje. Y me tenés que ayudar con esto porque esto lo hago yo. A beneficio mío. ¿Cuánto hay que poner? Vos sabés que te ayudo, no hay ningún problema. Y si no, me va a pegar un bol. Está bien, está bien. Te ayudamos, maestro. Me manda un chivo. ¿Eh? Ven. Ahí está Lalo Ramos. Ahí está Lalo Ramos. Va a estar tocando el ukelele. El domingo. Bueno. El 21 de septiembre, autos y rock and roll. Sí, señor. Va a haber un escenario de 12 metros por 8 atrás de la tribuna. Después va a haber carrera, gente internacional. ¿Cómo le va, caballero? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo han dejado? ¿Eh? Estaba fuerte. La voz estaba buena. ¿Qué bien? ¿En vivo? ¿Cómo? La enana está bien en vivo. ¿Cómo? La voz estaba fuerte y en vivo. ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. ¿No está buena la enana? Está bien. Lo que pasa es que nunca la enfocan. ¿Eh? Nunca la enfocan. ¿Y qué pensabas? ¿Que era más alta? Yo pensaba que era un bagallo. Bueno, ha caído en el programa aquí Córdoba. ¿Quién? Eh, Papo. ¿Lo tiene a Papo? Sí, la gente cree que yo iba a entrar en termo. No, está bien. Escucha, ¿qué tenés? ¿Te canta algo? A ver, cánteme algo de Papo. A mi vieja, que en ti me lo más grande. Ay. ¿Quién? Sí, yo que soy un sucio reprolijo, no tengo complito con no sé quién. Muy bien. Son muchos pensamientos para un petiribí solo. Aquí estoy dentro de los blues de Villa Gesell, todo eso. Muy bien, muy bien. Como son versiones de todas las canciones de Papo hechas en guaraní, ¿no? Que claro. Muy bien. ¿Sabés cómo se dice Papo en guaraní? ¿Cómo? Ya pepepepuporá. Ya pepepepuporá. Blues. Blues. Ah, bueno. Porque blues es intercambiario. Te voy a matar, te voy a matar. Porque es lindo. Bueno, ¿cuándo fue a Córdoba, maestro? ¿Cuándo lo invitaron? Mirá, que... En el avión me decía, no, estoy podrido de Buenos Aires. Y ahora en Córdoba sí vas a mi programa. Ganché allá, ganché bien. ¿Pichuqui? Sí, María Carmen, no sé si convencerla para venir, pero... Va a arrancar. Sí, claro, pobre. Debe tener unos quilombos en la casa. Pero... Y está todo bien. Caí, ¿qué va a hacer? Bueno, cayó. Miren, por favor, primero le ponemos un besólogo. Las caras de Papo. Las caras de Papo, por favor, cuando el tipo entra a dar beso y se tira por los sillones. Acá está. El besólogo es el licenciado Villarroel. Acá está. La primera parte del programa...